Suenan los elegidos en vivo, vivo, vivo Busco una chica, que nadie le ha besado Yo quiero ser el primero, en empezar la pesadita Yo quiero ser el primero, en empezar la pesadita Yo le encontré, me veía y sonreía Me dirigí a bailar, y bailaba procedente Me dirigí a bailar, y bailaba procedente Y la mano se abrió Arriba la manito Vamos arriba Vamos arriba Busco una chica, que nadie le ha besado Yo quiero ser el primero, en empezar la pesadita Yo quiero ser el primero, en empezar la pesadita Yo le encontré, me veía y sonreía Me dirigí a bailar, y bailaba procedente Me dirigí a bailar, y bailaba procedente ¿Dónde está la pesadita, suquilla? ¡Susquilla! ¡Arriba! ¡Susquilla! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Busco una chica que nadie le ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día le encontré, me veía y le sonreía Vendiste a bailar y bailaba por su mente Vendiste a bailar y bailaba por su mente Así van las manos, con las manos de arriba ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Va 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 a ti! ¡ ¿Dónde están las varitas? A ver, quédeme las varitas, arriba donde están